Véngase a disfrutar la música y que toquen y toquen y toquen A una siesta que fuimos a tocar Todo era emoción, todo empezó a bailar Pero la maldita luz se fue Y nos echó todo a perder Cuando todo era animación Que llegó de pronto el apagón Y la gente gritaba ¡Toquen y toquen! ¡Toquen y toquen! ¡Que toquen! ¡Que toquen! ¡Toquen y toquen! A una siesta que fuimos a tocar Todo era emoción, todo empezó a bailar Cuando llegó la normalidad Y que terminó la oscuridad Todos empezaron a notar Su pareja cambió de lugar Y la gente gritaba ¡Que se apaguen las luces! 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 A una siesta que fuimos a tocar Todo era emoción, todo empezó a bailar Pero la maldita luz se fue Y nos echó todo a perder Cuando todo era animación Cuando todo era animación Cuando todo era animación Que llegó de pronto el apagón Y la gente gritaba ¡Toquen y toquen! ¡Toquen y toquen! ¡Que toquen! ¡Que toquen! ¡Que toquen! ¡Toquen y toquen! A una siesta que fuimos a tocar Todo era emoción, todo con tu arnaidad Cuando llegó la normalidad Y que terminó la oscuridad Todos empezaron a notar Su pareja cambió de lugar Y la gente gritaba ¡Que se apaguen las luces! ¡Que se apaguen las luces! ¡Que apaguen las luces! ¡Que se apaguen las luces! ¡Toquen y toquen! ¡Que toquen! ¡Que toquen! Toquen y toquen, que toquen, que toquen Toquen y toquen, que toquen, que toquen Toquen y toquen, que toquen, que toquen Y seguimos bailando, 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 bailando Rico, rico, rico Y le vamos a enviar este tema Y recordando el conjunto sabor de los hermanos Barrón Al estilo de su amigo Romeo Ibarra y de la Perla del Norte Llegó el balén ¡El balé Tortuga! ¡Eh! ¡Hierro! ¡Yo, yo, yo, yo! Allí en medio de la selva un baile se realizó Y a todos los animales la instrucción se les invidó Y un oso en el cantinero y el meser en un traguar Y una banda de zorrillos vino de lejos a meditar Después de la medianoche de pronto le dijo a León Cambiemos todos los parejas para que piense la diversión Cambiaron todos los parejas y aquello fue un reventón La hormiga llena en el espante bailar bonita la sensación ¡Oh, oh, 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 La quirafá, la cebra con el quemán La nieve con el goniglán, la guaya en el agotar Y estaba ya amaneciendo y no se querían sentar De pronto quita el cotorrón y el baile se va a acabar Por favor que no se acabe, yo fuera sin yo gritar Y amigos, soy la tortuga que se acabó de llegar Y amigos, soy la tortuga que se acabó de llegar Va llegando, va llegando, va llegando, va llegando Y el chango con la quirafá, la cebra con el quemán La nieve con el goniglán, la guaya en el agotar Y estaba ya amaneciendo y no se querían sentar De pronto quita el cotorrón y el baile se va a acabar Por favor que no se acabe, yo fuera sin yo gritar Y amigos, soy la tortuga que se acabó de llegar Y amigos, soy la tortuga que se acabó de llegar El sabor, el sabor, el sabor, el sabor Sabroso, sabroso Y seguimos bailando, bailando, bailando Y le presentamos y llegó, y llegó la queima Por favor Y te vayas en el mar No te quites los calzones porque la jaima te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaima te va a morder, te va a morder Te va a morder Si te bañas en el mar No te quites los calzones porque la jaima te va a morder Te va a morder, te va a morder La jaima te va a morder, te va a morder Por favor ¡Quiar! La jaima, la jaima, la jaima morderona Se te quitan los calzones, no te pica hasta la cola La jaima, la jaima, la jaima morderona Que te quitan los calzones, pues te pican hasta la cola ¡Una chayla! ¡Una chayla! ¡Una chayla! Te va a morter, te va a morter La caima te va a morter, te va a morter, te va a morter Y te bañaste en el mar No te quites los calzones, porque la caima te va a morter Te va a morter, te va a morter La caima te va a morter, te va a morter, te va a morter Que la jeiva es la jeiva, que la jeiva mordelona Que te quitan los calzones, pues te picaste la cola Que la jeiva es la jeiva, que la jeiva mordelona Que te quitan los calzones, pues te picaste la cola Música Música Ay ay ay, zona de la tumba, ay ay ay, zona el topón Ay ay ay, zona de la tumba, ay ay ay, zona el topón Ay ay ay, zona de la tumba, ay ay ay, zona el topón Ay ay ay, zona el topón, ay ay ay, zona el topón Ay ay ay, zona el topón, ay ay ay, que lo mejor Música ¡Rico, rico, rico, rico! Música Ay ay ay, zona de la tumba, ay ay ay, zona el topón Ay ay ay, zona el topón, ay ay ay, zona el topón Ay ay ay, zona el topón, ay ay ay, que lo mejor Ay ay ay, zona de la tumba, ay ay ay, zona el topón Ay ay ay, zona el topón, ay ay ay, zona el topón, ay ay ay, zona el topón Sabroso, sabroso, sabroso Hey, hey, hey Ay, hey, hey, suena la timba Ay, hey, hey, suena el tambor Ay, hey, hey, suena este cumbia Ay, hey, hey, es lo mejor Ay, hey, hey, suena la timba Ay, hey, hey, suena el tambor Ay, hey, hey, suena este cumbia Ay, hey, hey, es lo mejor Ay, hey, 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 suena el tambor Ay, hey, hey, suena el tambor